Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy en este vídeo os traigo esta manicura. Que si bien es una manicura para uñas cortas, también es una opción para manicura para las navidades. Voy a utilizar esta plaquita. Que es la HK03. Y voy a utilizar este diseño de aquí de estrellita. Para estas uñas he utilizado este morado de Easy Paris. Que es el 404. Para las uñas que están en color plata he utilizado este de Leticia Güell. El 424. Voy a estampar con este de Leticia Güell morado. Que es el 309. Y finalizaré con una capa de tocoa de Leticia Güell. De secado rápido. ¿Vale? Voy a utilizar este estampador transparente. Y bueno. Vamos a comenzar. He escogido este diseño porque al ser las estrellitas lo veía un diseño navideño. Esta placa, si bien no es una placa de Navidad, digamos. Sí que tiene bastantes diseños que lo podríamos estar utilizando para manicuras navideñas. Y es muy bonita. Y es muy bonita. Este color plata de base es bastante metalizado. Pero aunque es muy metalizado, sin embargo, no tiene un color bastante pigmentado como para poder estampar con él. Pero como base queda precioso. Y bueno. Este morado. Que os digo. Estampa perfectamente. Vamos. Así nos queda. Es un diseño muy sencillito. Pero lo vi muy bonito y muy apropiado para las manicuras para estas navidades. Como ya os he dicho. Esta plaquita tiene distintos diseños que bien se pueden utilizar para Navidad. Como por ejemplo este. Que tiene lo que es el símbolo del frío. Este también se puede utilizar para diseños de Navidad. Estos pinitos de aquí. Este de los guantes. También muy simpático. Y este de aquí también se podría utilizar para una manicura navideña. La verdad es que tiene muchas opciones esta plaquita y me gusta mucho. Yo la utilizo mucho. Bueno. Pues ahora voy a limpiar los bordes que hemos ensuciado. Y ahora vuelvo con vosotras. ¿Vale? Bueno, pues ya solo nos quedaría aplicar una base de top coat para sellar y finalizar nuestro diseño. Y ya habríamos terminado nuestra manicura de hoy. Así es como nos quedaría. Y bueno, espero que os haya gustado. Y si es así, dadle dedito arriba y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chaito. Venga, chaito. Gracias.